de Punta Cable y ahora sí, le damos la bienvenida a Patricia Chabot, que tiene muchísimo trabajo por suerte, pero unos minutitos nos dio a nosotros. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos. Felicitaciones primero porque la organización estuvo espectacular. Estuvo linda, ¿no? Nos referimos a Miss Ocean, allí en la parada 12 de La Brava, como todos los años, y qué lindas chicas. Muy linda el staff, muy linda. Siempre en todas las ediciones sabemos que es lo que tiene que brillar más allá de que todo es importante, pero este año especialmente fue muy parejito a todo el staff y lo más importante es que todas sabían que era su experiencia una vivencia re linda y que sí, obviamente a todo el mundo le gusta ganar, pero las que no ganaron por ahí de repente un título, igual se quedaron felices de participar. Exacto. Se aprenden cosas, ¿no? Se aprenden un montón, tuvimos a ver a Costa en la puesta en escena, producción artística, es un capo y en tres días le saca chispas. Claro. Entonces esas cosas no se olvidan nunca, ¿no? Y aparte de la producción de maquillaje, de peinado, toda la operativa de todo, la dinámica que se conocen con sus compañeras y aparte es una vitrina, ¿no? Sí, exacto. Algo para su currículum personal y profesional. Y a su vez también de repente sale alguien que dice, esa chica me gusta para la campaña. Ah, ahí está. Me ha pasado. Todo está bueno, todo está bien. Claro que sí. ¿Quién salió Miss Ocean? Bueno, Colonia. Ganó Colonia, Uruguay. ¡Qué lindo! Uruguay, me encanta. Pamela Figueroa estuvo a la cabeza de, bueno, Miss Ocean 2012. La despidió Paola Chapino de Brasil. Divina también. O sea que se quedó en Uruguay ahora la corona. Igual Paola vive en Uruguay, pero bueno, digamos como que la nacionalidad ahora de la corona es uruguaya. Exacto. Monísima Pamela, divina compañera, súper fresca. Bueno, nada, era la que por ahí para el jurado reunía todas las condiciones físicas, actitud. También. También, muy importante. Y bueno, este año tuvimos, aparte de las tres finalitas y la mención especial, una creación que, bueno, en realidad, a ver, surge de que varios compañeros de la prensa me vienen y me dicen, yo no puedo estar en el jurado. Y me pareció, digo, pucha, si ponemos a uno, tenemos que poner una cantidad. No digo a todos porque podemos ir turnando, ¿no? Pero 50 en el jurado no pueden ser. Y la verdad que apoyan todos y es un placer tenerlos con nosotros. Y ahí surgió la idea y dije, bueno, hagamos un jurado especial. Porque también hay que pensar en toda la operativa. Si ponemos a mucha gente en el jurado, en un único jurado, el conteo de votos puede ser eterno. ¿La verdad? Claro. Entonces, hagamos una premiación especial que tenga que ver con justamente la integración del jurado. Y, bueno, ahí surgió la imagen de Punta del Este 2012, que por ahí es como la cara, por ahí la figura, pero más que nada enfocados en la actitud de la cara, ¿no? Las facciones que sean la más prensable o la más fotogénica, ¿no? Sí. Y la verdad que, bueno, fue muy buena elección. Había una cantidad de candidatas. Era la candidata número 16. Yo no me olvido porque me tuve que retirar del evento porque estábamos participando por nuestro programa como jurado, aunque usted no lo crea. Y, bueno, nos fuimos temprano, pero dejé a varios, ¿eh? Le dije, mi candidata era el número 16. O sea, dejaste delegados. Ya dejé varios delegados porque teníamos un jefe también, ¿eh? Sí, había un presidente jurado. No, no, sí, sí, había un presidente. Estaba todo bien organizado. Sí, estaba todo bien organizado, cosa que nos dijera más o menos las pautas, ¿no? Porque vieron que hay hombres y mujeres y no es lo mismo. Exacto. Antes de empezar el certamen incluso, se habla con el jurado, especialmente el otro, el corporativo, que son apenas 11 personas este año. Y se les indica bien que lo que se está eligiendo es la representante del balneario, de las playas de Punta del Este, que más allá del gusto personal hay que dejarlo atrás. Y hay que ver realmente que, bueno, y entonces ellos se reúnen y empiezan a conformar, digamos, ese criterio en base a esos lineamientos. Y así surge la candidata que es la que tiene que ser o dentro de las que tienen que ser. Porque obviamente también hay gente que vota unas a otras, pero bueno, es la que suma más juntos. ¿Cómo es el nombre de...? Pamela Figueroa. Pamela. Ahí está. Pamela me encantó y la verdad que es una morocha bien representativa. Sin duda. De nosotros, ¿vieron? Que era lo que decíamos. Uruguaya. Qué mala. Imagen de Punta del Este, y sí, tenía que ser. Y Carolina Nalerio, es la chica de imagen de prensa. Ahí está, exactamente. Vamos a ver, porque había tres hermosas diseñadoras, divino, buenísimo, y nosotros estuvimos conversando con ellas. Así que vamos a compartir el informe, así lo puede también apreciar Patricia y los televidentes. Y ya vamos a ver, porque como no estuve en el final y me fui con cámara y todo, gentilmente Canal 7 nos ha cedido algunas imágenes. Divino. Porque esta noche van a tener todo el espectáculo. Sí, programa especial. Programa especial, 23 horas hoy por Canal 7. Pero vamos a ver nuestro informe. ¡Suscríbete al canal! Esta es la colección de verano, de vestidos que tengo en José Ignacio. Y bueno, la propuesta es utilizar gazas, muselinas y satenes, con mucha libertad y mucho movimiento, con prendas muy cómodas para cualquier momento del día, pero digamos que tienen muy buen porte, ¿no? Y ponibles. Sí, sí, son ponibles para mujeres de todas las edades. ¿Estás durante la temporada en José Ignacio o todo el año? No, todo el año. Ay, 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 let it rain over me. Ay, 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 let it rain over me. Soy diseñadora del Miss Ocean. Ya este es el tercer año en que participamos y bueno, hacemos una ropa estilo como para playa y trabajada en algodón. Y en lo que nos destacamos es en los colores, fundamentalmente. ¿Por ejemplo este año? Este año lo que vamos a hacer son como accesorios con tapices y bueno, con mucho color y fundados. Yo digo que sale ahora la colección que se llama Yo Creo y es Creo en el pensamiento positivo y por eso busco el color. Y también es en la creación de uno y también el que va a comprar el accesorio porque es crear la prenda que se va a hacer. Hello 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 Oh-oh-oh-oh I'm not the kind of girl who can rest up with you. Hello Oh-oh-oh-oh I'ma let you try to deem Bueno, aquí estamos en el certamen Miss Ocean presentando la colección de esta gran variedad de colores y texturas. Es de una influencia griega, de mis raíces griegas, como dice mi apellido. Y bueno, siempre tiene trenzas, drapeados, colores, muchas gazas, queda como la volatilidad y hace a la mujer más etérea. Y bueno, esa es mi línea, haciendo a la mujer más leve, más colorida, más alegre, saliendo de lo clásico. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Entreviramos ahí la primera diseñadora, pero bueno, no hay drama. Lo más lindo que te estaba diciendo recién es que se hayan ocupado de esta faceta del certamen, ¿no? También, viste. Lo usamos, eso también fue una innovación que hicimos, no este año, desde ya el año pasado, de darle destaque a los diseñadores, porque el producto, digamos, lo que se ve, el certamen en sí mismo, es una plataforma también de comunicación, no solamente para las chicas, de visibilidad, como decíamos hoy, sino para toda la producción. También. Todos nos lucimos haciendo un lindo producto, pero a su vez, por ejemplo, quien luce los atuendos son las chicas, pero los atuendos también las lucen a las chicas. ¡Ah, evidente! Entonces, tiene que haber una buena selección de los mismos, variedad en los mismos, y hacemos mucho énfasis que sea también internacional. Entonces, del árbol, en la parte del opening, son uruguayos, después María de Zuliani en la segunda pasada, es argentina, si bien vive hace muchos años acá, también tiene influencia, sigo como que de alguna manera es rioplatense. Luego tenemos a Carna Papadopoulos, que también es uruguaya, pero con las influencias griegas, o sea que tenemos también otro touch. Y la tercera, bueno, en realidad, la tercera puntuable, esa sería la cuarta colección que se presentaron, los bikinis, que son de Sandra Delío, In The Sound. O sea que es una brasilera que desembarca en Punta del Este este año. O sea que tenemos un poquito de todo y eso está bueno. Y otra cosa que el reconocimiento de Inapime, que se le hizo a los dos diseñadores uruguayos, del árbol y Carna Papadopoulos, estuvo presente y eso también es algo muy lindo de hacer. Es como un empujoncito, algo motivacional que está muy lindo para brindarles en esta plataforma a los chicos también. Si usted se quedó con ganas entonces, bueno, hoy, 23 horas, en Canal 7 puede disfrutar todo el evento. Gracias, gracias. Por favor. De verdad, de verdad, porque me encanta que, bueno, se entere muchísima más gente que estas cosas se hacen, se hacen siempre con entrada libre, que es muy interesante para que lo pueda... Estaba lleno. Para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Un lugar precioso. Y bueno, como dijiste hoy, a partir de las 23 horas en Canal 7 hoy vamos a poder extenderlo a todo el Uruguay, ¿no? Exacto. Y también luego, dentro de un mes aproximadamente, vamos a tenerlo por BTV. Así que... Ay, mejor. Sigue, sigue, sigue. La primicia tienen ustedes, ¿eh? Por supuesto. Nosotros ya pasamos la coronación. Porque son amigos. Claro. Viste que todavía se mantienen. Los amigos se mantienen todavía. Eso es un trabajo en equipo. Eso es un trabajo en equipo. Gracias, gracias. Gracias Patricia, como siempre. No, por favor. Gracias.